Les agradecemos mucho su presencia para esta rueda de prensa a la que hemos convocado Edgar Gasca como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta decimosexta legislatura, acompañado de dos de los integrantes de la Comisión de Salud y además de una diputada más que nos acompañó en esta gira de trabajo que realizamos en la Ciudad de México. Antes que nada quiero agradecer mucho la presencia de todos ustedes y naturalmente de la secretaria de la Comisión de Salud, la diputada Cristina Torres Gómez, también a otra de las integrantes de la Comisión de Salud, la diputada Iris Mora Vallejos y también la presencia y naturalmente la compañía en esta gira de la diputada Euterpe Gutiérrez Balazis. Pues bueno, el día de hoy les hemos convocado para anunciarles pues lo que realizamos a lo largo de estos dos días que estuvimos en la Ciudad de México, decidimos emprender este viaje sobre todo unidos por una sola bandera que es Quintana Roo. Fuimos en búsqueda y encabezando la Comisión de Salud de los recursos primeramente para el Hospital Oncológico de la Ciudad de Chetumal, un hospital que sin duda alguna va a cambiar en mucho la historia de Quintana Roo y la historia de muchos quintanarruenses y de muchos mexicanos. Sabemos muy bien, como ustedes también han estado manejando a lo largo de los últimos meses, que la Secretaría de Salud tiene un presupuesto de alrededor de 619 millones de pesos necesitados para ya echar a andar este gran proyecto del Hospital Oncológico. Fuimos en búsqueda de ese recurso para este presupuesto 2020 y debo de reconocer que nos fue muy bien. Venimos con muy buenas noticias para Quintana Roo, muy complacidos, muy contentos y muy agradecidos por el recibimiento que tuvimos. El día miércoles estuvimos realizando nuestra visita a la Cámara de Diputados, coordinados en esta ocasión por el diputado Francisco Elizondo del Partido Verde Ecologista de México. Él nos ayudó mucho para que tuviéramos un acercamiento, una mesa de trabajo muy pequeña pero importante, con la diputada Miroslava Sánchez, que es la presidenta de la Comisión de Salud a nivel federal. Y también, posteriormente, también un encuentro. Tuvimos algunos minutos de platicar con el presidente del presupuesto de la Cámara de Diputados, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. En ambas visitas le expusimos a ambos diputados la importancia que tenía para nosotros, no solamente el hospital, sino todo el sector salud de Quintana Roo. Debo decir que en esta gira de trabajo que, repito, fue muy fructífera, conseguimos no solamente algunas otras citas que no teníamos contemplado originalmente y que gracias a ellos pudimos contactar. Entre ellos, el mismo miércoles por la tarde, tuvimos ya el acercamiento con el licenciado, con el máster, el maestro Juan Ferrer, el doctor Juan Ferrer, que es el director del próximo Instituto de Salud del Bienestar, con quien tuvimos una conversación muy importante y que fue el que nos dio las mejores noticias para Quintana Roo. Los compañeros senadores que nos hicieron el favor de gestionar una entrevista con el SAT, es plantearle la posibilidad de que el Ayuntamiento de José María Morelos pueda signar un convenio, obviamente con ciertas bondades, tomando en cuenta su propia liquidez para que empiece a sanear su adeudo de impuestos sobre la renta. Esa fue una acción que llevamos, tocamos puertas y se abrieron esas puertas. Falta instrumentarlo, falta ya que el Ayuntamiento venga y sean ellos los que señalen cuál es su liquidez, su capacidad de pago, etc., para poder entrar en estos convenios. Me siento orgullosa, contenta de compartir con mis compañeros y de haber logrado no solo el hospital, el tema del hospital oncológico. También hay buenas noticias para el hospital de Chetumal. Está en el radar, estamos en el radar del nuevo presupuesto que viene para el Insabi. Y el hospital de Tulum, que con mucho orgullo lo puede decir la diputada Tepi, le dio, vi tu emoción al obtener esta noticia de que van a estar tres hospitales beneficiados para el 2020 y están en Quintana Roo. Eso es el trabajo en equipo, eso es el trabajo de no hacer distinción y no querer sobresalir cada quien. La verdad, felicidades a todos los diputados y me siento orgullosa de pertenecer a la decimosexta legislatura. Precisamente se habla de infraestructura en cuanto a equipamiento y del hospital. Sin embargo, no hay personal capacitado, no hay oncólogos ahorita en el Estado que estén dando atención médica. En el seguro social hay muchos casos que se acaban de dar a conocer. El único oncólogo que había ya no está. Y hay citas que estaban desde hace tres meses y se las volvieron a posponer y la gente se está moviendo. ¿Qué están haciendo al respecto? Hace un mes que estuvimos con la Secretaría de Salud, la doctora Aguirre, hizo el comentario al respecto, que ya están haciendo la tarea de buscar esos perfiles indicados para poder contar con ellos en Quintana Roo. No es fácil porque necesitamos no solo un pediatra que atienda a los niños, sino un pediatra especializado en oncología. Y se está haciendo un trabajo con el doctor Sbarge, quien trabaja en este Instituto de Salud y Bienestar y que también estuvimos con él esa tarde. Alejandro Sbarge es quien está también estudiando los perfiles de la gente que se encuentre en el país y que sea necesario trasladarlo a Quintana Roo. ¿Con cuánto se van a contar? No tenemos nosotros el dato de los que se necesiten, porque es para diferentes áreas, tanto para niños como para adultos, pero lo están haciendo el estudio muy de la mano con la Secretaría de Salud en nuestro estado de Quintana Roo. En ese sentido yo quisiera abonar algo. Dentro del análisis que hace el Instituto Nacional de Bienestar nos decía, ¿qué ocurría en el país? Aquí tengo un terreno y quiero un hospital, es el señor gobernador, y el gobernador iba aquí porque aquí tengo el terreno. Sin antes analizar si allá había población, sin antes analizar si allá estaban los enfermos y resulta que tenemos hoy hospitales de difícil acceso o que simplemente no están donde de verdad se requiere. Ellos nos ponían el ejemplo que quizás, no estoy haciendo la aseveración, que quizás por ejemplo, el hospital, muchos les llaman la atención un hospital oncológico de hasta de especialidad en Chetumal. ¿Por qué? Cuando quizás la población, bueno, pero ahí se nos abre otra oportunidad de que quizás también el turismo médico, vamos a llamarle así, pues bueno, venga a detonar un poco la economía del sur del estado. Ahora, ellos también me decían, no podemos detener el hecho de que hoy ya esté el hospital al 90% y porque quizás no se construyó en el lugar adecuado, pues lo dejemos ahí, no de ninguna manera, al contrario. Hoy la Secretaría de Salud nos pide 619 millones y de esos 619 millones estamos ya analizando y coordinándonos con ellos, sobre todo, repito, en el sector administrativo. Puede ser que vayan mucha gente administrativa en otras unidades médicas del propio Chetumal. Entonces, ¿para qué vamos a contratar? Entonces, de esos 19 nos vamos reduciendo, reduciendo, porque entonces esos administrativos, unos se van a quedar en dónde están y otros se van a pasar al hospital oncológico. Entonces, ya no estamos hablando del mismo monto. Entonces, ellos ya están en este análisis, de hecho, el día de hoy me parece que hoy estaban en Chetumal, terminando de hacer unas revisiones y por la tarde también vamos a tener, tengo entendido, la visita del director del ISTE a nivel nacional, aquí, bueno, hoy en este momento también está en Chetumal y por la tarde aquí en Cancún.